Música Hoy vamos a hacer una rutina funcional utilizando como el implemento de entrenamiento el Step El Step es considerada la mamá de las clases grupales aeróbicas ¿Por qué? Porque maneja diferentes planos, maneja bilateralidad, estimula más la plasticidad cerebral En fin, este Step regularmente se utiliza mucho más bajito ¿Sí? Mucho más bajito para proteger un poco más las rodillas La música que se utiliza en el Step es una música que tiene una velocidad aproximada de 132 a 135 bits por minuto No se recomienda más de ahí Pero en el trabajo funcional lo utilizamos muchísimo No tanto para hacer la clase de Step como tal Sino para utilizarlo como plataforma de apoyo para diferentes ejercicios funcionales Entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy Es hacer cuatro ejercicios utilizando el elemento del Step No vamos a hacer clase de Step No, no Vamos a hacer ejercicio funcional sobre el Step Debemos de tener en cuenta que si no tenemos Step Lo podemos hacer en una gradita Que ojalá sea bajita En una gradita de mi casa No sé De la subida al patio A la terraza En fin, en unas gradas nos sirve para hacer este tipo de ejercicios Y ojalá sea una grada pues Que haya espacio para que nos podamos mover un poco más No siendo más Primer ejercicio Posición de plancha estándar Sobre el Step Si Me voy a colocar de lado para que ustedes observen mejor En posición parabólica O sea Como si fuera a despegar un avión No puedo subir la cola No puedo bajarla Hacer una curva ascendente Nada Ahí ¿Listo? En esta posición Voy a elevar En posición de araña Spider-Man le llama O escalada A esta posición A este ejercicio Uno Dos Tres Cuatro ¿Vieron? Fácil Miren la fuerza que tengo que hacer para sostenerme en brazos ¿Listo? Ok Arriba Ese es el primer ejercicio ¿Cuántos podemos hacer? Podemos hacer ocho movimientos Ocho elevaciones de rodillas ¿Sí? En Spider-Man o araña O también le llaman escalada Ocho Entonces cuatro y cuatro Ocho Para iniciar Ese es el primer ejercicio Segundo ejercicio Utilizando La plataforma Step Segundo ejercicio Dice así Ranitas Miren Siempre Haciendo dorsiflexión en el pie O sea La Lo que le llaman empeine Se dobla ¿Listo? Dale Dorsiflexión Y extiendo Ahí Y extiendo Siempre Las piernas abiertas Mira que las rodillas Alcanzan a apoyarse En mis codos Espalda siempre recta De nuevo ¿Cuántas? Punto Arriba Son lo mismo ¿Cuántas vamos a hacer? Ocho Ocho Si estoy Si soy principiante Si soy principiante Primero Debo de Consultar Con un entrenador Profesional Con un profesional De la actividad física Para que te dé Una rutina De acondicionamiento O sea De una etapa inicial De un programa De acondicionamiento físico Que se llama Etapa de adaptación Porque a veces Tenemos problemitas De espalda Problemitas de articulaciones Si Tenemos diferentes Patologías O Condiciones Que nos impiden Hacer este tipo De ejercicios Pero Estos que escogimos Son ejercicios Que regularmente Podemos hacer Todos Siempre y cuando Este valorado Por un profesional De la actividad física Ok Seguimos Ya tenemos dos ejercicios Que es El de escalada Hombre araña Y que tenemos El que le llaman ranitas Ejercicio Número 3 Este me gusta muchísimo Porque sencillamente Tú Bueno Si tienes el step Lo puedes hacer De lado a lado Yo hago esto Mira Aquí Me siento Extiendo las piernas Me paro Voy atrás Vuelvo y paso Me siento Extiendo las piernas Arriba Listo Mamey Si no tengo Y solo tengo unas gradas Pues hago esto En las gradas Extiendo Y arriba Bajo En las gradas Y extiendo Y arriba Si Siempre y cuando No tengas problemas De escoliosis Problemas de hernias discales Lo puedes hacer Sin ningún problema Sigue Sigue Ya tenemos Spider-Man Ya tenemos Ranitas Y ya tenemos El sentado Y el último El último El más común De todos Pero supremamente efectivo De nuevo Plancha estándar Y en impulso Cíclico Cíclico y repetitivo Lo mismo No subo Miren que las rodillas Van a ras No subo la cola Posición estándar Apoyo en brazos También lo puedo hacer Apoyo en codos Teniendo mucho cuidado De no ir a Golpear Las rodillas En el piso No subo la cola Y arriba Esos son Los cuatro ejercicios Ahora vamos a hacerlos seguidos Podemos iniciar Con repeticiones de cuatro O repeticiones de ocho De acuerdo a tu condición Entonces vamos a hacer De una Primero Cuatro Tres Dos Inicia Una Dos Miren que al elevar La pierna Hago una Semiflexión de codo Cuatro Cinco No subo la cola Seis Siete Y ocho Ranitas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ok Sentado Número tres Una Dos Tres Arriba Bajo Cuatro Arriba Arriba Bajo Cinco Si tengo el estrés puedo pasar Seis Siete Vieron la posición de mis brazos Y ocho Arriba Falta uno El que más me gusta El que más se utiliza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Arriba Esta es Esa es la rutina que tenemos Miren Solo hice Aproximadamente Cinco Siete minutos Y de una Se activa todo el organismo Abarca Muchos grupos musculares Y es muy completo ¿Cuántos lo podemos hacer? Lo podemos hacer Por unos Cuarenta y cinco Cincuenta minutos Con pausas Aconsejadas De cuarenta y cinco Segundos a un minuto Por cada ejercicio Por cada ejercicio Podemos hacer pausas Entre cada uno De los ejercicios De quince a veinte segundos O podemos hacer una pausa Al final De cuarenta y cinco Segundos a un minuto Queda listo Así que Ejercitate en casa Universidad Santiago de Cali Un saludo Un saludo Paso Un saludo Un saludo De cuarenta y cinco Gracias por ver el video.